El Pleno de la Diputación ha aprobado hoy una modificación de crédito que aumenta el presupuesto de 2024 en algo más de dos millones y medio, destinados a cinco importantes actuaciones para el conjunto de la provincia en materia de carreteras, empleo, turismo, cultura y deportes. La decisión ha sido adaptada con los votos favorables del PSOE y del PP y la abstención de Vox. Con esta modificación de crédito, financiada con cargo al remanente positivo de tesorería de la Diputación, se incrementa en 1.100.000 euros el presupuesto de este año en inversión para mantenimiento y mejora de carreteras provinciales. Esta cantidad va a destinarse a ejecutar dos actuaciones necesarias en sendas vías de la red provincial, una en la Sierra Norte y otra en la Alcarria Sur. Por un lado, se mejorará la carretera WU 186, que con una longitud de 13,9 kilómetros, llega desde las inmediaciones del envase del Vado a Campillo de Ranas y Majal Rayo. Se trata de una actuación solicitada por la Dirección General de Tráfico para reducir la siniestralidad en un tramo de esta vía y que tiene un proyecto de ejecución presupuestado en 720.000 euros. La segunda inversión tendrá lugar en la WU 249, en Trillana y Almoguera, para reparar los daños causados por Ladana, cuyo proyecto de ejecución asciende a 380.500 euros. Por otra parte, casi la mitad de la modificación del crédito aprobada es para la aportación de la Diputación al desarrollo del Plan de Empleo del Gobierno Regional en los Pueblos de la Provincia, que para el periodo 25-26 asciende a 1.241.000 euros. Los 218.000 restantes del incremento presupuestario se distribuyen entre otras tres actuaciones relacionadas con el turismo, la cultura y el apoyo al deporte en la provincia. Así, se destinan 160.000 a un convenio con el Ayuntamiento de Molina de Aragón para que este consistorio pueda afrontar la aportación que le corresponde en el Plan de Sostenibilidad Turística de Destino que tiene concedido y que va a suponer una inversión total de 1,35 millones. Otros 45.000 euros de la modificación son destinados por la Diputación a aumentar el apoyo económico que necesita la Asociación Deportiva Ciudad de Guadalajara para competir la próxima temporada en la máxima categoría nacional, la Liga Asabal, tras haber ascendido en la temporada 23-24. Por último, hay una cantidad de 13.000 euros para la creación de la Cátedra Sigüenza por parte de la Fundación de la Universidad de Alcalá, que se centrará fundamentalmente en la gastronomía como recurso turístico de la ciudad de Doncel y su entorno, además de su patrimonio y ecosistemas. Asociación Deportiva Ciudad de Guadalajara